amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más y es viernes 28 de octubre es día de sur y vamos a ver dónde está aquí en la torre como saben este si les gusta mi contenido por favor denle like comentenlo compartanlo y suscríbanse eso ayudará mucho a que sea mi canal ya saben la parte de abajo están mis redes sociales facebook twitter todo eso y pues el evento ahorita está el evento de las almas perdidas que se me hizo un fiasgo total porque porque hay promocionaron muchas cosas hubo un trailer y promocionaron muchas cosas el gesto de que puedes evitar el espectro que tiene una sabanita que está como fantasma que tiene unos cuernitos tu tu máscara de espectro de axis muchas nuevas y sólo puedes conseguir eso comprando hay un colibrí también que también puede ser comprándolo o al finalizar las aventuras se pueden dar esas recompensas yo tuve la suerte de que al finalizar mi mi aventura del tercer personaje me dieron el colibrí verde el verde fosforescente ese me lo dieron pero o sea la mayoría de las cosas es comprar al final de las aventuras te vale levante te dan un paquete de que dice de querer recompensa de las fiestas de las armas perdidas ahí pero dieron ahorita vamos a ver si vendiendo las mismas máscaras y vendiendo las mismas máscaras yo pensé que si vendía diferentes bueno sería con los de los dulces pero esto ya las tengo o sea de que cuál es el chiste si con los dulces también el chéder que te dan en la bolsa ya lo tengo es un azul y pues no o sea la escoba que es esta esta que está aquí está nada más es ahí dice al final de las armas perdidas no te van a dar un algo para que se quede y es algo más o menos decente la escoba es algo diferente a tu espalos que tiene los nueve pero bueno ya dejando al lado el riesgo de festival de las almas que fue este año quizás yo llegamos con él y tenemos las cosas que trajo esta semana son un grama tradicional de especial como siempre tradicional no sé por qué esa primera semana trajo en grama de un grama normal ya de guantes pero pues ahorita ya está tradicional volvemos a lo mismo tenemos el casco de titán casco de cazador y casco de hechicero con arma principal la bat yuyo pero vamos a analizarles tenemos el casco de tan que es herrero eterno ese casco no pueden ver no es muy estético y estético que digamos y tiene la habilidad firme otorga imparable al puño del caos esa es su habilidad tenemos intelecto ni disciplina íntimo y personal con segundas y infusión estas son sus habilidades del casco guerrero eterno tenemos el simbiente al criófago para el cazador no tenemos vista previa pero es este y tenemos último en pie el arma dorada tiene un disparo adicional por cada uso o sea que si usan la habilidad de solar del cazador que es arma dorada te da tres disparos si usas este casco te da cuatro una muy un buen muy casco y viene con fuerza intelecto resurgir de las cenizas con segundas y inervación el casco del cazador ahora tenemos el casco del del hechicero cráneo con esto de ahamkara y tenemos que viene con aires de grandeza sufrirás menos daño al usar bomba nova habilidades de absorción de energía mejoradas esa es su habilidad y viene con aumentar fuerza aumenta la bonificación intelecto íntimo y personal peso pesado y vigorización cráneo con esto de ahamkara que es casco del hechicero y por último vamos con el fusil de fusión fusil de pulsos mal yuyo o bat yuyo como lo conocen y es arma principal y su habilidad es modo automático permite disparar en modo automático viene con balística lisa balística suave control de desvío inteligente disparar por instinto munición perforante enviada equilibrio perfecto rosario de las maldiciones esta es su habilidad también especial después de cada baja esta arma se recarga al instante y el daño aumentará durante unos instantes las bajas recargarán tu super habilidad esa es la habilidad de la bat yuyo y tenemos sus como se llaman sus diseños tenemos el devora dragones que este este diseño vino con esta con el festival de las almas perdidas que es muy buen diseño cabe aclarar muy padre y tenemos el de vudú también con el con parece una garra de cuervo nada más nada más este me gustó más porque este cambio un poco más el diseño este otro nada más como que lo colorea y cambia un poco la forma del frente los dos estaba bastante bueno los dos diseño y tenemos los diseño de claro de luna que es para el halcón de luna y este los lobos recuerdan que es para la espada y lo demás es el motor de plasma motor de vacío recargas sintéticas tres monedas ni agujas de vidrio junto con las motos de luz no me pertenece y pues ahí está eso es todo lo que trae Shure esta semana ya va a hablar un poco del boletín de Bungie o algo así pero no lo ha cambiado desde que empezó el festival de las almas perdidas está eso eso como boletín que te muestran lo que hay lo que puedes conseguir y todo lo que va a haber esta semana y por si lo preguntan este acaba el martes el registeo ese día va a acabar este festival y miren no les mostré también eso de que el viajero tiene el símbolo del festival de las almas perdidas también otra cosa que se me olvidó mostrarles es donde se consigue eso ahorita ya todo el mundo ya lo tiene y ya saben pero si de pura casualidad no saben donde se consigue la escoba esa de colibrí tienen que venir por aquí ajá vienen hasta acá yo me di cuenta que en el video que puse semanal no les dije donde porque no sabía donde decían varias páginas que estaba por aquí pero yo pensé que se iba a ver ahí visible y no, no está visible tienen que venirse hasta aquí tienen que subir por aquí suben y por aquí ya les va a aparecer para que recuperar osea no se ve nada nada más dice que le pongan recuperar o algo así ella si tienen un espacio les va a aparecer la escobita esta escobita la escoba perdida la gente pierde todo tipo de cosas durante la fiesta las almas perdidas esa les va a aparecer si no tienen un espacio les va a aparecer allá en la administración pero yo pensaba que iba a estar ahí visible eso si va a ver si va a ver así más yo pensé que por ejemplo iba a estar como esta arma que está aquí es un arma, un francotirador iba a estar algo así ahí se puede estar puesta y una lagata vacía pero si está un poco escondidilla hay que subir por aquí y a lagar y pues ya hasta que voy a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó denle manita arriba, pongan los favoritos, suscríbanse, comenten en la parte de abajo están mis redes sociales como siempre facebook, twitter y no estoy seguro si les voy a crear alguna más en el futuro ahorita de momento no creo que estoy bien con las que estoy de todos modos no hay mucha interacción en ellas y los dejo con la imagen del símbolo de las almas perdidas en el viajero y pues nos vemos en el siguiente video adios amigos adios